¿Qué es el efecto protector del café frente al melanoma maligno? La conclusión de que existe una relación inversa entre el riesgo de tener o padecer un melanoma y el número de tazas de café con cafeína que se consume al día. Es decir, el consumo de una taza de café al día nos disminuiría en un punto ese riesgo de tener melanoma maligno. Por supuesto son estudios observacionales, requieren estudios con seguimiento y esto probablemente nos ayude mejor a disfrutar del sol sin dejar de la piel.